Hola fanáticos de Nighty Night, hoy vamos a ver un video espectacular, vamos a ver para los fans de Naruto y obviamente de su hijo de Boruto, vamos a ver en esta serie como aparece el cuarto Hokage. Naruto, Hokage, una de las cosas legendarias que tenemos que ver, además su versión Chase, que es uno de los Funko Pops más caros de Naruto. Entonces pues si quieren un top de Naruto también dejen en los comentarios para poder organizar este increíble top con los 7 Funko Pops más caros de Naruto y con todos los que nos dejen también en la caja de comentarios. Vamos a ver porque este además es Chase y Brilla en la Oscuridad. Bueno esto es historia de la animación, historia del anime y obviamente pues es una serie diferente, un anime diferente. Vemos de Boruto, Naruto, Next Generations. Acá vemos la colección que se trataba de Boruto Uzumaki, Sarada Uchiha y Mitsuki. Y acá pues como siempre les indico, vamos a ver que pertenecen los derechos a Beast, Shonen Jump y el mangaka que es Masashi Kishimoto. Vamos a ver entonces este primer Funko Pop con nuestra querida Espada de Zelda. Un Funko Pop espectacular de verdad. Vamos a ver a Naruto Hokage que la verdad muchos lo decían en su colección, sobre todo ese Chase que es uno de los Funko Pops más valiosos de este legendario anime. Vamos a dejar esta cajita acá y vamos a observar a Naruto. Arrancamos entonces con los detalles increíbles de su cabello, color amarillo, tremendo nivel y además con un nuevo corte, se ve muy bonito. Sus cejas también amarillas y se alcanzan a notar que son pintadas, no viene con relieve, como si viene en los ojos. Los ojos traen relieve igual que la nariz. Y acá sus características rayitas, es el más perrón aquí. Como nos indicó Isa Martiñón en la entrevista que le hicimos a una de las voces más importantes del doblaje latinoamericano, la voz de Naruto. Acá lo vemos a Naruto con su espectacular capa, que además tiene una inscripción acá en la parte de atrás, en toda la espalda. Está cerrando un puño, el puño izquierdo, que lo trae completamente normal. Y acá vemos a Naruto con un guante blanco, listo, en la mano derecha. Y su ropa pues con sus colores típicos ya de esta serie de Hokage legendario. Es muy espectacular, el pantalón negro y unas botas grises que le alcanzan a dejar ver los dedos de los pies. Acá la información de originalidad de este hermoso Funko Pop la vamos a encontrar debajo de sus pies. Acá está repujada en relieve la información de Funko en un pie y la información de Boruto en el otro. Esto es espectacular, acá lo dejamos para que lo chequen un poquito. Y pues digamos un Funko Pop que realmente tiene un valor impresionante para los coleccionistas. Además Naruto es una de las series más exitosas en Estados Unidos de anime en el momento. Igual que pasa ahorita a nivel mundial con Demon Slayer y con Attack on Titan. Son las que más está consumiendo en Estados Unidos. Claro que viene una sorpresa épica con Jujutsu Kaisen que también está brutal. Listo. Acá vamos a dejar a Naruto porque se viene lo más esperado de este video, ¿no? Viene Naruto Hokage. También Naruto Hokage. El mismo número, el 724, la misma categoría de Animation. Pero esta es la versión Chase. Nos preguntaban que si todos los Chase brillan. No, ya hemos mostrado los Chase con el sticker amarillo son Chase con una variante. Los Chase con sticker negro son Funko Pops que además de ser una variante tienen Glows in the Dark. Entonces este es un Glow Chase edición limitada. Muy épico y pues realmente llama muchísimo la atención. Vamos a ver qué tal es este Glows in the Dark. Porque también estábamos muy a la expectativa de ver cómo funcionaba este Glows in the Dark. Ya que es uno de los Funko Pops más valiosos que llegan a la tienda por estos días. Entonces es un Funko Pop que está en unos niveles altísimos de precio. Pero que realmente vale mucho la pena en una colección. Acá vemos entonces a Naruto, totalmente amarillo prácticamente y negro. Son sus trajes tradicionales. Está acá con la cara amarilla, el pelo amarillo también. La capa, miren eso, tiene una nueva inscripción además. Todos los puños también amarillos igual que acá. Y el traje negro con amarillo. Y además trae unas linecitas acá, súper hermoso. Y la información de Funko acá en el pie izquierdo, en el pie derecho y en el pie izquierdo, la información de originalidad de Boruto. Acá la capa se ve espectacular también como con movimiento. Eso sí es el mismo diseño. Pero cambian los tonos. Eso lo hace ver más legendario. Y pues obviamente un coleccionista valora estos detalles que hace Funko. Y pues listo, sin nada más que decir. Ahora pues vamos a chequearlo con nuestra linterna V. Listo. Vamos a ir dejando acá un momento que brille nuestro Funko Pop. Y vamos a empezar a apagar las luces del estudio. ¿Vale? Listo. Acá ya tenemos todo el Glows apuntándole a este maravilloso Naruto. Que como vemos en la caja era el mismo diseño que el Funko Pop tradicional. O sea que el exclusivo tradicional. Y vamos a hacerle mucho énfasis con esta linterna. Porque mire, todo lo amarillo es Glows in the Dark. Es decir, casi la totalidad del Funko. Es un Funko Pop Glows maravilloso. Creo que el más maravilloso que vamos a ver en mucho tiempo. Bueno, acá lo importante es ver cómo brilla este Naruto. Y entonces acá tenemos que es un brillo impresionante, imponente. Es todo lo amarillo. Y vamos a verlo más o menos así. Acá tenemos la luz de la linterna. Y claro que para el video toca mostrarlo como así. No enfocándole la luz directa, pero sí que se alcance a notar. Entonces vamos a ver que su brillo es épico. Y brilla tenuemente, pero de forma legendaria. Tanto acá en la parte de atrás, como por todo su cuerpo. Mejor dicho, toda la figura es Glows. Lateral es frontal y la parte trasera. Es espectacular este Funko Pop. Vamos también a verlo en las fotos que le vamos a poder tomar. Que realmente me parecen muy legendarias. Espero que les guste este Funko Pop. Así como les gustó el video de Naruto modo sabio. Que es uno de nuestros videos más vistos y más apoyados. Eso de verdad se los agradecemos por montones. Entonces, pues bueno. Acá ya se ve más épico. Porque sus líneas se ven muy gruesas en la cara. Entonces se ve un Naruto espectacular. Creo que es uno de los Funko Pops de Naruto que más me fascinan. Además con los stickers originales de AAA Animation. Como siempre pasan en la tienda. Los traemos con los stickers oficiales de exclusividad en Estados Unidos. Donde es la casa matriz de Funko. Porque ahorita se está viendo mucho un sticker Special Edition. Que la verdad pues baja mucho el nivel de la colección. Entonces les vamos a hacer un video donde les vamos a explicar eso también. Así se ve este brillo. Muy perfecto. Me encanta realmente. Y pues espero que les haya gustado. Vamos a encender las luces para poder también tomar unas fotografías. Y como les digo. Espero que les haya gustado este video. Ha sido legendario para nosotros abrir este maravilloso y Grial Funko Pop. Y listo Funáticos. Si te ha gustado este video. Espera que lo apoyes con un poderoso like. Deja en la caja de comentarios. Que otros Funko Pops te gustaría ver en el canal. Y recuerda que Nighting Night somos expertos en Funko. Y somos una tienda de coleccionistas para coleccionistas. Ahora si Funáticos sin nada más que decir. Hasta la próxima. El Funko Verso puedes completar Viales exclusivos y más Expertos en Funko Pop Nighting Night Fin Dedicado a Lester y a Elijah por hacer todo esto posible ¡Suscríbete al canal!